Tú, mujer que siempre das amor, que nunca te cansas de luchar por tu familia, dispuesta hasta sacrificio por tus hijos. No existen palabras, ni tiempo, ni forma de expresar nuestro agradecimiento. No hay mayor orgullo saber que vivimos gracias al inmenso amor de una mujer que nos trajo al mundo. Madre mía, Dios bendiga tu camino y tu vida, por eso y mil razones más. ¡Feliz día, mamá! Es el sincero deseo del Coronel Juan Silva Bocanegra y Ops de Drive Missions. Renovamos nuestro compromiso de ayuda a los más necesitados.